Es que hablan de mi pero mejor los ignoro Compa yo no soy plata y mucho menos soy oro Pero como hogar tesoro también anduve entre los dos El toque me relaja pero también tu mi música Como mi planta santa tu para mi seras única Química lo que siento cada que te toco Que cuando te rapeo te provoco Lentamente me forjo pa' que guaches Como yo me enfoco el foco Simón tu me prendes mi maría Me sube pa' mi nave donde estoy todo el día Simón me valen vergas y me echan la policía Las cotas yo no uso vez más ni las conocía El pinche micrófono siempre que está caliente Yo le sigo sacando rola pa' todos los dementes Yo también me la pico chapete no me la cuente Simón esto es amor yo no la hago por billetes Me destapo una chefe nada más porque este puede Si quieren márcame ahora pero no cuando despegue Llámala que no se que sucede Así vivimos crecimos nos amanecimos Hicimos cosas que ni has conocido Y si no la cuida la ropa y si no la cuida la ropa y la empino Así vivimos crecimos nos amanecimos Hicimos cosas que ni has conocido Pa' atacar la laira pa' darle fuego Pa' timido y callado pero me prendo cuando yo ando bien pento Es cierto Que pasan los años y nada más yo no me entiendo Sacar la laira pa' darle fuego Timido y callado pero me prendo cuando yo ando bien pento Es cierto Que pasan los años y nada más yo no me entiendo Que pasan los años y nada más yo no me entiendo